Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. Siente el choque, cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. Siente el choque, 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 choque. Siente el choque, 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 choque. Siente el choque, la gente me pregunta psycho eso como es, tranquilo que te voy a enseñar de una vez. Esto es una nueva moda que yo vi en internet y tú también lo tienes que aprender. Cintura, cadera, brazo y pie, de espalda, de frente y con la chonta también. Bailando, que la hito, la yale y los frenes a la cuenta de uno, dos, tres. Choke, choque, 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 choque. Siente el choque, 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 choque. Siente el choque. Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. Siente el choque. Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. Siente el choque. Vas y alce, siente cruel, chocame contigo una y otra vez. Nadie en tu pecera como si fuera un pez, vamos a quitarnos el estrés. Te dije que esta moda se llama el choque, solo bailo con guía, eso no te equivoques. Dale suavecito pa' que sienta el galope, que voy a someterte en el bloque. Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. Siente el choque. Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. Siente el choque. Choque, 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 choque. Siente el choque. Choque, 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 choque. Siente el choque. Ey. El único loco. Jair Fusa. Tortura Records. Ey, ok, po. Dile a Calito Mix que se rulea un fili ahí pa' ver si siente el choque. La tropa McPherson. Yo Fafo. Ajá. El único loco, yo Michael Vegas. Mira la yarcita con él, mira a ver si te pegas. Choque, 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 choque. Siente el choque. Ajá. Bueno, llegó la hora del fili. Ey, K-4, demoramos mucho jugando esta vaina. Ya llevamos 15 minutos aquí. Pa' que sienta el choque. Siente el choque. Siente el choque. Siente el choque. Gracias.